Esta vez soy el camino, ¿sabes? Dentro de aquí lo más Para seguir Quieres tener ese encuentro con la fe Quieres cruzar el mar Y no podés Dale a mi salvante, te pico, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal Dale lo más Y todo el carnaval y tanto pisoteo La mano fraternal que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios está lejano Salveás por dentro Todo es bonito, todo es fin En el bolso con de las manos Bien, de la prueba Jesús No te pides ni de tu hermano Se te juegan de la cruz ¿Qué hiciste con que yo me alejó? Te debo de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y a ti no vas Que hundieron con tu rencor Todo el arroz Amar, debo de su cuerpo Porque veces al revés Eres que no lo agradecí en la moral Pero aunque es tu vida Por eso es todo Total fracaso de vivir Ni el tiro de girar Te pido